Esas preocupaciones a partir de un estadio de lluvias permanentes, de cambio de temperaturas brucas que hemos tenido en el país en las últimas semanas. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Nelson. Gracias por invitarme. Como siempre, con la esperanza de sus siempre acertados aportes, nuestra teleaudiencia. Usted manifestaba recientemente alguna preocupación. Estoy en lo cierto. Eso salió en un periódico de circulación local. ¿Cuál es el sustento de esas preocupaciones? Bueno, mira, como país tropical, nosotros todo el tiempo estamos expuestos a que las enfermedades infecciosas prevalezcan en nuestro medio. Los países tropicales significa que llueve, hace sol. Siempre estamos expuestos a que estas enfermedades en este momento sean más exacerbadas. Como nosotros aquí en la región del Cibao hemos tenido una tanda de lluvia muy fuerte y si te das cuenta, no hemos tenido inundaciones, pero sí tenemos lluvia, hace sol, lluvia y hace sol, es un momento muy propicio sobre todo para que dentro de dos o tres meses nosotros tengamos grandes epidemias de posibles casos de dengue. O sea, lo que está ocurriendo ahora... Puede ser un problema para dentro de dos o tres meses. ¿Por qué? Porque por la misma condición de ser país tropical, el dengue es cíclico en nuestros países. Nosotros tenemos dos años que no tenemos grandes epidemias de dengue. Y esperamos que no sea, pero eso no es al azar, es porque la enfermedad tiene ese comportamiento. Cuando pasan dos años que no hemos tenido caso, viene el próximo año con más fe, como nosotros decimos. Entonces, no queremos que haya casos de dengue, no queremos que haya muerte por dengue. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que las autoridades tomen esto en cuenta, desde el punto de vista, que no salgan con las campañas de prevención en el momento que ya tenemos la epidemia. Y que ya se desarrolla. Porque si en ese momento eso no tiene sentido, porque ya tenemos el problema en sí. O sea, que se tracen políticas de salud. Desde enero, ya en República Dominicana, se debe de estar hablando de campaña de prevención. Exacto. Lamentablemente, sabemos que tenemos una población que todavía no tiene la cultura de saber que hay que eliminar criaderos de mosquitos de nuestro alrededor para evitar estas epidemias y sobre todo para evitar que el dengue, el mosquito del dengue, se críe. Todavía nosotros tenemos grandes poblaciones que tienen que acumular aguas en sus hogares, donde vive el mosquito de dengue, donde se cría el mosquito de dengue. Entonces, como tenemos esa debilidad con mucha de la población, entonces, con las autoridades, lo llamado a iniciar esta campaña. Claro. Una campaña que resulta ser preventiva. Constante, preventiva, no medicina curativa, porque curar sale más caro que la enfermedad. Es preventiva. Y muchas veces cuando perdemos muerte, no tiene precio. Exacto. Cuando perdemos vida por muerte, no tiene precio. Entonces. Este año tocaría entonces en esa conducta histórica. Por la conducta histórica del dengue, este año correspondería. Este año correspondería. Y las condiciones se han dado. Porque el año pasado. Exactamente. El año pasado. Claro. Tenemos dos años que no tenemos grandes epidemias de dengue. Entonces, este año esperamos que puedan haber. Que no haya. Eso está avalado científicamente por la OPS. Claro que sí. Que no queremos tener dengue. Claro. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que se entienda, que tenemos que aprender a prevenir más que a curar. Las lluvias que han estado entonces afectando a gran parte del territorio nacional son propicias para que ese estadio se pueda generar. Y los resultados verse en dos o tres meses. En dos o tres meses. Pero me voy más allá. Esta lluvia no solo podemos ver eso en dos meses. Estamos viendo ahora mismo un incremento considerable de lo que es infecciones de vías respiratorias altas. Sí. Y casos complicados. Entonces, es otro motivo para nosotros estar orientando a la población sobre la medida de prevención. ¿Esa patología que la produce? ¿Los cambios de temperatura? Generalmente, los procesos de vías respiratorias son producidas por virus y en los meses de octubre a marzo es cuando ellos prevalecen. ¿Y ese virus lo produce? ¿Que los cambios de temperatura? Los cambios de temperatura pueden conllevar a esos virus. Por eso, cada año sale la vacuna de la gripe con los virus que se supone van a prevalecer durante ese año. Pero nosotros no tenemos sistema de vacunación para toda la población. Se vacunan muy bien, lo hace Salud Pública, vacunan a las personas de riesgo, vacunan a los niños, vacunan al personal de salud. Pero no está la conducta de que toda persona que sabe que vive en un país tropical y que puede estar expuesto a estos procesos virales, sobre todo personas que tienen riesgo porque tienen otra enfermedad de base, deben de ponerse esa vacuna. Sin embargo, tengo la información ayer recibida por una paciente embarazada que están escaseando en los hospitales la vacuna de la influenza. Me imagino que sí, porque la demanda, como está el proceso actual, la demanda debe ser mucha. Entonces, ella me dice, me confesó, a mí me vacunaron porque yo estaba embarazada. Sí, sí, se la están poniendo a la persona de riesgo, porque tienen riesgo de que una enfermedad tienen más posibilidad de que este virus le den de mala manera. Pero, ¿qué estamos viendo? Eso indica que no hay prevención. Estamos viendo algo que nos llama la atención y también debe de llamar la atención a las autoridades. Estamos viendo un comportamiento de este virus que está en la actualidad afectando, sobre todo a la región de Ciudad, o no sé si está sucediendo lo mismo en Santo Domingo, que está muy agresivo. Entonces, cuando hay una enfermedad que no da con la característica normal que da cada año, debe llamar la atención. Debemos de investigar qué está pasando. Debemos de ver qué ha cambiado, qué ha variado y seguir insistiendo en lo que es. Pero la escasez de la vacuna en los centros hospitalarios, ¿te revela que no hay medida de prevención? Bueno, es posible que como la demanda haya sido más, se agote más rápido. Eso es una posibilidad. Y no hay que poner un punto en el almacenamiento. Debiera, pero es posible que esa sea una causa, porque sí estamos viendo niños, y no solamente niños, sino también adultos, que le está dando este virus mucho más complicado que lo que lo vemos anteriormente. Entonces, eso también debe ser motivo de preocupación, no para alarmar población, que conste, no estamos alarmando población. Y la gente lo palpa. Generalmente le dicen a una doctora, pero es que a mí me dio gripe, y en mi casa todo el mundo está malo. Entonces, sí, eso es muy normal, porque es que el virus se transmite a través de la gota de saliva. Entonces, ¿qué debemos de tomar como medida precautoria? A la hora de toser, debemos de usar el codo. Si hay uno que está afectado por el virus, debemos de usar mascarilla. El lavado de las manos es vital. A nivel mundial está más que demostrado que la principal medida de control de infecciones es el lavado de las manos. Sin embargo, no sabemos lavarnos las manos. No sabemos lavarnos las manos. Ni siquiera eso. Y muchos meses no disponemos. Por ejemplo, muchos hospitales, uno anda a varias salas y no encuentra un lavamano. Pero eso debe estar al alcance siempre. Entonces, lo que queremos llamar la atención, quizás ha sido parte de la motivación de uno intervenir en estas cosas, es que nosotros creemos la cultura de prevenir antes que lamentar, de prevenir antes de curar, porque es mejor prevenir que curar. Y países iguales que nosotros sufren lo mismo. Lo único que aquellos, como tienen un sistema de salud que previene, los impactos de estas enfermedades a veces son menos. Entonces, República Dominicana tiene que pensar más en prevenir que en curar, porque eso es lo más importante. En las escuelas, en este momento, para enero, el principal tema que se le debe de hablar a los niños en la escuela es aprender a prevenir, a prevenir estas enfermedades que viven con nosotros. Hablarle a los niños de que tienen que lavarse las manos antes de comer. Hablarle a los niños de cómo deben de romper los vasos antes de entrar a zapacón para que no acumulen aguas limpias. Que en el agua limpia se cría el mosquito que transmite el dengue. No en aguas sucias. Porque hay mucha gente que se confunde. Sí. El Aedes aegypti se genera en aguas limpias acumuladas. Sí, la mayoría de las peces que transmite la malaria, que también es un mosquito. Es en aguas sucias. En aguas sucias. Pero también puede ser en aguas limpias. Ok. Entonces, hubo, en los momentos más difíciles que vivimos con el dengue, recuerdo hace, qué sé yo. Tres, cuatro años. Tres o cuatro años, en el periodo de bautas rojas como Secretario de Salud Pública. Lo recuerdo muy bien porque creo que fueron una medida muy efectiva. Salimos por las escuelas a hablar de eso. Andábamos orientando a todo el mundo. O sea, andaba preparando el personal de salud para recibir todos estos casos. Y realmente nos dio resultados. Se sintió la campaña. A llegar a las escuelas. En las escuelas. Para que los niños sean multiplicadores. Exactamente. Porque si nosotros no comenzamos desde abajo a enseñar a la población, a enseñar a esa niñez a entender dónde viven, qué puede afectar en algún momento, cómo nosotros podemos evitar eso. Entonces, vamos a seguir con las cargas de la enfermedad. Doctora, entonces esas medidas preventivas que ya usted ha señalado, es bueno reiterarlas con precisión. Todas las medidas preventivas. Antes de entrar entonces en lo que pudiera ser también para modo de prevención, identificar los síntomas de cada una de esas enfermedades. Pero reiteremos las medidas de prevención que recomienda la ciencia. Para evitar el contagio y la transmisión. Inmediatamente hay una persona afectada por un virus de vía respiratoria. Lo primero es usar mascarilla o bozales, como nosotros le llamamos. Para evitar que a través de la gotita de saliva no podamos contaminar a otra persona. O sea, con el hablar se evite. O el tornudar o alto ser. O el tornudar o alto ser. Podemos contaminar a otra persona. Pero de la misma manera, al estornudar, usar el hombro, en vez de usar la mano, usar el hombro. Para que no se expandan las gotitas de saliva. Y siempre tener la precaución de lavarnos bien las manos. ¿Por qué? Porque cuando yo toso, me pongo la mano, voy y agarro el manubrio de la puerta, ahí yo debo el virus. Y puedo contaminar a otra persona. Otra persona va y usa el manubrio. Exactamente. Entonces ya tiene el manubrio. Puede contaminar. Entonces, si no lavamos bien las manos, si tomamos esas medidas, entonces podemos... La transmisión exclusivamente a través de la saliva. De vía respiratoria. Vía respiratoria. Entonces, importante para la población, no automedicar. Si usted tiene síntomas respiratorios. Es un gran defecto. Y usted ve que se sale de lo normal, que su cuerpo le dice, estoy malo, vaya al médico. No deje para ir al médico en el último momento, cuando quizás ya no sea tarde. Estos virus tienen la particularidad que progresan rápido. Cuando van a ser agresivos, progresan rápido. Y el paciente se da cuenta, porque los maletares, la sintomatología, el dolor del cuerpo, por el dolor de cabeza, la fiebre, son muy intensas. Entonces, no se queden en la casa automedicante. Vaya al médico. Es un gran problema. Porque tenemos medicamentos que se pueden usar para estos virus. Los virus respiratorios, no todos los antivirales son efectivos, pero sí, para específicamente el de la influenza, que es el más frecuente en esta época y el que causa la mayoría de la sintomatología respiratoria, sí tenemos antivirales que no deben de ser comercializados de uso rutinario, pero que el médico con propiedad, que el médico con sintomatología clínica, no debe dejar empeorar un paciente antes de indicarle ese medicamento. Si usted no va a tiempo al médico, él no tiene la oportunidad de indicarle para que esos síntomas disminuyan y quizás cure más rápido y no se comunique. Usted es lo que está rechazando la automedicación, que es parte de la cultura del pueblo dominicano, lamentablemente. Es parte. Si a ti te mejoró un medicamento, a mí necesariamente no me mejora ese medicamento. Y es que no se debe tomar medicamento de forma rutinaria, no se debe de ir a la palma. Porque a otro le mejoró o porque la otra lo tomó o porque a mí me lo recetó el médico, yo creo que el otro puede resolverlo. Lo más importante que el paciente debe de hacer en la casa es tomar mucho líquido, porque los virus a veces con los líquidos se pueden combatir. Pero si usted ve que ya se le está saliendo de lo normal, vaya al médico antes que caiga. ¿Cualquier líquido, doctora? Cualquier líquido, cualquier, hasta agua. Preferiblemente agua, digo yo. Todo lo que sea líquido ayuda cuando están estos procesos, sobre todo porque las fiebres son muy altas y el paciente puede deshidratarse. Hay una deshidratación. Sí. No se debe de tomar aspirina, tampoco se debe tomar aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina me puede conllevar a sangrado, porque es antiagregante plaquetario, disminuye la plaqueta. Entonces, si yo tomo aspirina, complico la situación del virus y me puedo complicar. O sea, que en este momento sería preferible no recurrir a las aspirinas. No se debe usar aspirina. Primero por los problemas respiratorios y segundo por el dengue, que no debemos dejar de pensar. Todo paciente con fiebre en República Dominicana, en este momento, no necesariamente estengue, pero sí debemos tener esta patología pendiente. Porque es la patología que me puede, en 72 horas, complicar un paciente también, de mala manera. Entonces, hay un problema también en esta enfermedad y es que al cuarto día cuando cae en la fiebre, se puede complicar. El médico no debe dejar de arte a ese paciente hasta después de cinco días de ese cuadro febril. Pero también tenemos que pensar en las demás enfermedades que prevalecen en esta época, la letospirosis. Tiene los signos y síntomas, el médico lo puede diferenciar. Claramente se puede diferenciar un dengue, una influenza, una letospirosis, problemas interales, catintestinales, que también tenemos muchos. Pero que no es nada raro, que para esta época puede suceder. Lo único que si no tomamos la medida, se nos va a salir de las manos. Entonces, lo que buscamos con estas declaraciones no es alarmar a nadie, que conste. No es alarmar a nadie. Es que la población entienda también que no es solo el problema de salud pública. Salud pública debe ser la gestora. La que traza políticas. La que traza las políticas. Pero cada uno de manera particular. Cada individuo a su alrededor y en su casa es responsable de las medidas de prevención que se deben de emplear en esta época. Primero de su salud y la de su entorno. Porque todo el tiempo tenemos que decirlo, pero lamentablemente tenemos que seguir diciendo, seguir diciendo lo mismo hasta que lleguemos a la cultura de entender. Es un mecanismo de aprendizaje también, la repetición, lamentablemente. Pero además pensar en nuestros niños. Nosotros como responsables, como adultos, tutores de nuestra familia, también debemos trazar la política de la familia. A partir de toda esa experiencia y esa orientación que usted nos está facilitando. Porque nuestros niños no tienen esa capacidad de racionamiento, de razonamiento y de decidir cosas. Sin embargo, nosotros estimulamos una conducta preventiva también en estos hijos a partir de esta orientación que nos ofrece la doctora Santana Chalas en el día de hoy. En el café de la mañana, por Telecontacto, Canal 57. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso.